Este rap comienza rompiendo la competencia Cantándole a lo que apesta, rimándolo con destreza Derrochando habilidades, atando la tempestad Todos lloran como niños cielos o empiezan a rapear Seguro lo has notado, la nación no está muy bien Nuestros diputados tienen mucho que aprender Mucho más si naciste en Baja California Donde agarran tus derechos y los echan por la borda Cambiaron el periodo del gobernador electo Tomaron el congreso para aprovechar su puesto Todo mundo reclamó, se orinaron en la nación Pero eso ya no importa, la decisión se tomó ¿Qué pasó con la izquierda valiente y libertaria? Una realidad que están muy cerca de olvidarla Si algo no andaba bien salían a manifestarte Pero ahora si lo haces, se acabas en la cárcel Tabasco de Obrador es su tierra natal Y es en donde las marcias quieren criminalizar Porque siempre es muy chingón poder manifestarte Pero si es en tu contra que los metan a la cárcel ¿A dónde se fue la izquierda diferente? Esa que peleaba los derechos de la gente Dile a tu mamá que si se encuentra preocupada Es por la traición de esos hijos de la chingada Rap, rap, rap semanal Ya se va acabando este rap semanal Como cada semana es el rap semanal Esto fue el rap semanal ¡Gracias!